Pequeña Bullpid Miro a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpid se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Bullpid perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y si volvieron Meneando sus colitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!